No me hubiera imaginado que esa mujer tuviera un mundo interior tan... No sé cómo decirlo. ¿A ti también te impresionó lo que dijo Victoria? ¿José Ignacio? Perdón, es que estaba distraído. Sí, ya me di cuenta. Te hablaba de lo que decía Victoria. Victoria, ha sufrido mucho, ¿no? Sí, sí, eso parece. No conoce a la gente y no sabe lo que lleva adentro. Victoria parece una mujer extraña, compleja. Sí, pero dio en el punto preciso. Entiendo, ¿a qué te refieres? Al amor, a lo que puede sentir una mujer, a los sentimientos. Y eso tiene que ver mucho con nosotros. Carla, lo de nosotros. No, no digas nada, por favor. No la digas. Es que tú no sabes lo que ha sido estar tan lejos de la casa, de ti. Tú me corralaste, Carla. Me pusiste a escoger entre tú y mi hijo. Bueno, es que yo a veces exploto y digo cosas que... Dices lo que sientes. Sí, pero... Pero yo sé que yo tengo que aprender a negociar, a ser flexible. ¿Para qué, Carla? ¿Tú crees que vale la pena? Sí. Dame una oportunidad. No es cuestión de oportunidades, Carla. Bueno, si quieres, no lo hablamos ahora, pero... Pero, por favor, no me pidas que me vaya. José Ignacio, yo... Yo puedo quedarme... Quedarme aquí contigo.